High Open Mind Semana 135 Con ustedes, el usuario Armando Linares Esta vez, linchado de tanta alegría por los grandes hermanos que están aquí Gracias por estar con su nombre, papá Este, le vamos a hacer una pieza de guapo a punto titulada, multipiello Ahí creo que esto es multipiello No, esto es multipiello Ok, me van a acompañar con mi hermana, la señaladora y sol de vuelta y alto pirato Oh, eso es un esposo Y mi hermano que te bendice a Ocaspecron Bendito, rico, de espectacular Este es el Tinder Y mi esposa, Zorra Meca Gracias, ojalá me estuvo Ocaspecron Es formación Pequeno Dime Ver아 Música 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 Música